Ese que va ahí adelante, grabar antes de que se vaya fluya Ese que iba ahí adelante nos hizo frenar a nosotros y al camión que venía atrás porque se lanzó un bocinazo acá ¿Sacaron la fotito? 20 pesos ¿Cómo 20 pesos? Hay algo en la ruta Hay algo en la ruta No, ya está Es que ya les pagué Necesito seguir Si le doy 10 pesos no me deja pasar ¿Y ahora qué? Las personas que bloquean son contra el gobierno Si no quieren cobrar, lo obligan Quieren seguir Y para que vayas y ya tengas la parte de lo que le van a dar Porque de lo contrario no lo van a dejar pasar Tienen cadernas, tienen madera Y iniciamos un nuevo día de ruta La verdad, súper entusiasmados Nos detuvimos un par de días acá en este camping Muy lindo Sí, lo que pasa es que yo me descompuse Por suerte habíamos salido con tiempo Para tener días de margen por si pasaba cualquier cosa Bueno, pasó Ahora, yo me siento mejor y dejó de llover Dos factores que necesitaba Me parece espectacular Tenemos que llegar hoy a San Cristóbal Que son 217 kilómetros Y tenemos tres cosas que nos van a tener alertas en la ruta Número uno Como estuvo lloviendo mucho Parece que puede haber derrumbes Así que tenemos que tener cuidado con eso Esas rutas de puras subidas y bajadas Así que también muy atentos con eso No vamos a poder tener mucha velocidad Y además hay topes Lo más burro que le decimos en Argentina Y la posibilidad de que en esta ruta El cuarto salto Uno más que se acaba de sumar La posibilidad de que haya bloqueos en la ruta Y la gente parece que corta Es lo que nos vinieron diciendo No tenemos idea Lo vamos a ver en este video Pero bueno, iniciamos Rubia Sí, vamos a ver qué nos va para el día Un montón de gente entrando Rubia, ¿qué pasó acá? Y creo que allá hay una super mega casa rodante Sí, es una re casa rodante Ahí la vamos a ver Gracias Quiero ver esa casa rodante Mirá, mirá lo que es Mirá lo que es Qué linda que estaba Mirá la cantidad de autos que hay Un montón Mirá la cola ¿Qué pasó? En todo estos días que estuvimos acá en el camping Nunca vimos tanta gente ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? A las rutas A las rutas Ahora sí A las rutas 11 y 20 Ese que va ahí adelante Grabar antes que se vaya a fluya Ese que iba ahí adelante Nos hizo frenar a nosotros Y al camión que venía atrás Porque se lanzó Así de una a la ruta Así que arrancamos con Un bocinazo acá Así arrancamos la subidita Hacia San Cristóbal ¡Dios! Tengo el corazón en la boca porque vimos como el tipo se atravesó Yo lo primero que pensé bueno que Andy frene El tema fue el bocinazo del camión y cuando miro lo teníamos re cerquita ¡Dios! ¡Por Dios! ¡Qué susto! Una mini paradita para que me relaje Y para dejar pasar el camión y toda la lista de vehículos que venían atrás nuestro Pero quedé asustada y son muchas curvas Una tras otra Una tras otra en su vida Así arrancamos Ahora está linda, rubia Mirá lo que es eso Mirá, grabá para adelante Solo tengo que relajarme Grabáme para adelante Cámara 1 Mirá lo que es eso ¡Bien! Bueno, siguen los frenos Primer parada es porque están haciendo arreglos ¡Ah, no! Mirá, ahora les vamos a mostrar Se desmoronó en la ruta Se fue bastante con la lluvia En este recorrido habíamos separado dos días para pasar por la cascada Enrique Barrios Y por la cascada de Agua Azul Dos lugares muy lindos Como yo me descompuse y gastamos los días extras que teníamos haciendo reposo ¡Ah! Y encima llovió y nos dijeron que las cascadas van a estar revueltas No va a ser el mismo paisaje Porque el piso es arena Claro, porque es ni arenoso Así que vamos a pasar de largo de esos dos lugares y nos vamos directo para San Cristóbal Además tenemos que cumplir con renovar el permiso Claro, es que esa es nuestra única urgencia, renovar el permiso Aparentemente están haciendo algo o se derrumbó, no se sabe Bueno, ahora tenemos una maquinita adelante Ahora sabemos lo que se siente, lo que siente, lo que viene atrás nuestro por lo general Que van ahí despacetamente, están haciendo su voz Bueno, ahora sabemos lo que se siente Mirá lo que hay ahí, rubia Mirá, mirá lo que se siente derrumbó Por Dios, por Dios A esta velocidad, menos de 20, me podría poner a cocinar atrás, ¿no? Tengo un hambre ya Un señor grande llevándose de gante vaginaria lentamente por las montañas No sé qué era, eran tipo dátiles y lo otro no sé, la próxima preguntamos ¿Qué? Bueno, dale Hola, ¿qué es esto? Agua de coco Agua de coco Agua de coco Agua de coco No, ese Puro natural Liente Castaña Coco Mira que acá Trae chile limón No, chile limón no A cuanto el agua de coco Quienes una aguita de coco Claro Puro natural Hay castaña Castaña No, está bien Puedo hacerle una toma Ahí, puedo sacar una fotito 20 pesos ¿Cómo 20 pesos? Míralo, eh Increíble Mirá que acá ¿Qué vas a comprar, Rubia? El agua de coco Bueno, vamos con el agua de coco Perfecto Castaña Coco No, no, muchas gracias Gracias Agua de coco Qué bien Me encanta Energizante para la ruta A ver Oh Y después Trae coco Trae coco para comer Qué locura Mira el color de esa agua Mira ¿Querés tirarte un chapuzón de acá? Me encantaría ¿Querés que te ayude? Ay, eso hubiéramos visto en agua azul Qué linda, Rubia Eso hubiéramos visto en agua azul Me encanta, me encanta Estos paisajes tan espectaculares Mira esas montañas Mira Mira esas montañas Estas montañas Gracias Muchas gracias No, gracias 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 Hay algo en la ruta Hay algo en la ruta Hay algo en la ruta Hola Hola ¿A cuánto las naranjas? A 20 Hay guanábana Hay guanábana Hay guanábana Pero no las podemos comer Y no las conocemos la guanábana No Está dulce Pero no las sé comer Muchas gracias No, no, está bien No, está bien Regalame torna Esta Este es el señor Regalame torna Esta Este es el señor Regalame torna No, ya está Ya está Es que tengo No les pague Necesito seguir Si le doy 10 pesos más me deja pasar Bueno, como si no fuera el casi choque suficiente Estoy nerviosa otra vez porque recién nos pusieron una soga en la calle Y se nos acercó Una señora Y se nos acercaron chicos a vender cosas Pero se pusieron muy insistentes Entonces les compré Cuando les compré me empezaron a pedir que les regale el pan que teníamos atrás Y después me empezaron a pedir plata Al final, bueno, vinimos a decirle a la madre que si le dábamos 10 pesos más y nos dejaba pasar Y bueno, le dimos 10 y nos dejó pasar Pero me ponía muy nerviosa porque... Se venían cada vez más nenes y se metían acá Y cuando le di la plata me agarró la mano y como... No sabes qué esperar Y ahora qué? Vamos a ver a la policía Buenas Buenas ¿A dónde se dirigen? Vamos a San Cristón ¿De dónde vienen? De acá de... Palenque De Palenque ¿Originario de dónde? De Argentina ¿Te conoces con tu tarjeta de circulación? Una de explotación ¿Y les conviene traer en tu vehículo? Ah ¿Convenido en qué sentido? En... La gasolina O posible ¿Cómo le llaman allá? Si Es que ya es nuestra casa Nosotros vivimos acá Hace 5 años estamos viajando Entonces en nuestra casita tenemos para dormir, para cocinar Todo lo necesario Está bonito Está lindo Está lindo Estamos conociendo su casa Ah ¿Dónde hace mucho? Bueno, muchas gracias ¿Sabes si hay bloqueo en la ruta? Sí Hay bloqueo ¿Dónde? El primer bloqueo que van a encontrar es... ¿En dónde? Ocho Ajá ¿Y cómo hay que actuar? ¿Cómo nos recomienda manejar esas situaciones? Sí Lleva Las personas que bloquean Son en contra del gobierno Son diferentes Sí Está bien Entonces cuando te pregunten ¿Quieres pasar? Dices que sí Están pidiendo 50 pesos Por ejemplo, si quieres pasar te van a pedir 50 pesos Págalos Igual no pasa nada No pasa nada No pasa eso Que no quieres pagar Lo guían A un lado Ese se va a quedar Si es posible ahí va a dormir Que no quieres pagar No quieres contribuir con él No pasa nada No está nada Es lo que te crees No hay que extraer Está bien Sí, entiendo ¿Quieres seguir? Páganes El otro bloqueo está en un pequeño Es la misma ficción Te preguntan ¿De dónde eres? Ellos no muy entienden Pero hay un líder que si Tú diles, yo acá vivo ¿Para qué paguece? Bien Nos pararon atrás Pero nos vendían cosas Y no nos corrían Así Esas que te ponen la soga Y te insisten A que les compren Cómo se maneja Esa situación es que te gustas contribuir con algo porque a veces se te meten a la presa. Sí, eso nos hicieron y empezaron a pedirnos que les regalemos cosas, que les demos cosas, que les demos plata. Miraban ahí y pedían lo que teníamos ahí. Yo vengo un poco... Yo vengo con que contribuya con 10 pesos, aunque no los pongan. Pero o sea, siempre hay que darles algo para... A uno, a uno, a uno hay que comprar. Es que ellos te quieren meter a las cosas. Ajá. Es que ellos así venden. Así es su manera de lo que traen, lo vendan, lo vendan, lo que se lo van a dar contra. Y a veces es lógico que sí asusta. Sí asusta porque a veces no se lo van a ocupar nada de los que vendan. No sé ni qué cosa. Ajá. Bueno, está bien. Pero lo demás no pasa nada. Entonces, ¿el segundo bloqueo cuánto cobran? Igual. 50. Está bien. Y para que vayas y ya tengas la parte de lo que le van a dar. Claro. 50 pesos. Usted me recomienda directamente darle los 50 y seguir. Muy bien. Porque de lo contrario no lo van a dar. Claro. Tienen cadernas, tienen... Y además de buscarse problemas. Está bien. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Me calmo un poco. Gracias. Bueno, el policía me dejó un poquito más tranquila. Pero lo que nos recomendó es pagar. Igual le pregunté si era peligroso. O sea, si podíamos llegar a un punto peligroso. Y dijo que no. Que lo que quieren es que les paguen. Que no, no son peligrosos. Claro. Así que eso me tranquilizó un poco. Está complicadito este viaje a San Cristóbal, ¿eh? Complicadita. Qué día de nerviosos. Qué día de nerviosos. Gracias. No, no, gracias. Cuidado, me voy con el auto. Mirá. Y de 20 metros, otro más. No, muchas gracias. Bájalo, por favor. Gracias. Otro. No, cuatro sogas. No, gracias. Efectivamente ya me tiemblan las piernas, los brazos. Me tiembla todo. Y hasta ahora fueron niños. Vamos a ver cómo se comportan los adultos más adelante. Vale la pena viajar. Viajar vale la pena viajar. Viajar. Vale la pena. Vale la pena viajar.